yo me la voy a apiar a mi yo me la voy a apiar a mi raro están en chale, hay tres en chale planteados están jugando bravos estoy jugando bravos fui yo sin interés, estoy aquí atrás de ustedes atrás de ustedes pero le ponemos la cabeza y nada no, 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 no ni vi de donde me mataron voy en seco securando objetivos acepta es clear solo 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 dos objetivos me mataron a mi mi yo pasé por el lado, no te vayas si todo lo entiendo es así lo que es me murió 6B, 6B, 6B ay, yo me ciego arriba, arriba, arriba arriba, arriba dale, yo cojo a Alpha, lo que tú de eso no cojan la A no cojan la A muy incómodo, va que a la A que tú quieres la cojo, cuando él quiere jugar en posición se metió en la zona de fuego no voy, va cruzando a todos por ahí y esta vuelta aquí yo te la veo controlada, loco está ahí, está ahí le voy a acotar a un ratito no hombre, Jimbo no la A hay uno arriba, arriba arriba, arriba Charlie trofeo, trofeo objetivo Charlie secure viene aquí a la izquierda Charlie no salgan por ahí, Dominos están esperando maldita no va a morir, huele no estoy aquí esa vez es suya están aquí saliendo están ahí adentro y mueren dale dale dale, la confianza déjame el premio buenísima trofeo me mataron me mataron murió 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 vamos, vamos tus manos tus manos tus manos tus manos yo tengo uno que era con tu me mataron me mataron tuve ninja, no lo viste y te lo sacaste, que tu sabes que hay chicharrón, no te has tocado ya arriba, 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 murió el otro no way, pero era el otro que ya estaba esperando vamos ponérselo allá dos para bravo, dos para bravo, vamos dos para bravo, estoy disparando que estén bravos le tenemos un delay en el aire, le tenemos un delay en el aire estoy en el aire, estoy en el aire para la C, para la C para la mega mariposo que están en el fuego ya abandono eso, que pasa que ahí mismo no, yo, yo fui yo, fui yo la C la cogeron, disparen, disparen, disparen disparen de arriba, vaquen la C, estoy en el aire dale, dale, mecha, te estoy vaqueando estoy aquí tengo un helicottero, next no ah, muy bien wow, se me encontraron así un malo, coño cuño que orte que me metaron uav es bingo rtb a la vez ya c He 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 No fue un Kirk Package n'y te fue a ganado diga Da en el ser No fue un Kirk Package n'y te fue a ganado No fue un Kirk Package n'y te fue a ganado No me voy a matar si te da igual Dalla el tirado a tu madre Da en el ser, da en el ser, en el ser 1 en 6 mató yuuu mató arriba 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 ahí a la izquierda ese yo lo mató otra vez a la derecha arriba de ese vamos � y vamos no aja arriba ¡Buenas! 1-1 requesting recon at this time. Copy. UAV is on station. Recon online. I'm going to go there. Keep it up. We're so ready for Sarsky. Another bit. Another bit. They're there. They're there. In the external camp. Target area marked. You're cleared hot. No, no. It was the Javelin. 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 I saw it. I saw it when he came up. I saw it. I saw it. Whatever. Jajajaja. This is 4K, Dad. This is 4K. 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 Woohoo. 4K. It's with the guide that I'm taking. 5K. 5K. The чем? Well, it's 7. 5K. This is 8K. 5K. 5K. 6K. 6K. 7K. Gracias.